...más político. Congresista Cueto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la llamada. Estamos un poco apurados acá porque estamos por aprobar la ley de presupuestos. Lo imagino, voy directo al punto. Ayer ya el congresista Málaga Trillo presentó esta moción de vacancia contra el presidente. Asegura que tienen más de 87 votos holgadamente para vacar al presidente. ¿Usted cree esto? ¿Usted cree que las circunstancias han cambiado? ¿Usted cree que en esta tercera moción de vacancia se logre sacar a Pedro Castillo del gobierno? Mira, lo que sí te puedo asegurar es que las circunstancias han cambiado definitivamente. Si vamos a llegar a los 87 votos tenemos bastante esperanza porque hemos hablado con muchos congresistas que estaban en duda y aparentemente, por lo que hemos conversado y creo que él también ha estado conversando con otros tendríamos la gran posibilidad de que se lleguen los 87 votos. De todas maneras, todavía quedan muchos días por el camino. Yo personalmente no estoy de acuerdo de irnos hasta el 12, pero en lo que la Junta de Portavoces por pedido, sobre todo de muchos congresistas de provincias que no han querido suspender la semana de representación. Pero todavía tenemos una posibilidad para ver si lo podemos adelantar. Estamos viendo eso todavía. ¿Esta tercera moción de vacancia responde a un temor de muchos parlamentarios de un intento de cierre del Congreso en los próximos días? No, porque nosotros, bueno, esta moción se ha estado trabajando desde hace más de un mes atrás buscando firmas, consensuando, haciendo las respectivas reuniones de coordinación para ir poco a poco sumando para no tener la mayor posibilidad de fracaso. De todas maneras, como tú sabes, el día de la votación es cuando realmente se ve la realidad de las personas y de sus posiciones. Una es lo que te dicen, lo que firman y otra muy diferente es el día de la votación donde hemos tenido sorpresas. Estamos esperando que esta vez no exista eso y logremos la vacancia. Ahora, entiendo que la propia Presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, ha anunciado que está tendiendo puentes de diálogo, quiere reunirse con las diferentes bancadas, quiere que baje la tensión, ha dicho más temprano, ni vacancias, ni cierres del Congreso, ni cuestiones de confianza, ni nada. ¿Ustedes, como Renovación Popular, se van a reunir con Betsy Chávez? No. Por dos motivos muy claros. A pesar de que la señora o señorita Chávez ha hablado en son de diálogo, ha venido acá, ha dicho, independiente de las formas o de sus problemas que pueda tener con la fiscalía o temas personales, ella insiste y lo ha dicho ahora, saliendo de acá, ¿no? Hablando del diálogo, ha dicho que no vamos a presentar una segunda, y remarco, segunda cuestión de confianza. O sea, sigue con la, con el tema que es inconstitucional, ¿no? e ilegal del reconocimiento de la primera, de la primera cuestión de confianza. Y lo otro, que para nosotros es muy grave, es que tenga de jefe de gabinete, pues, a señor Torres, que es un hombre que ha hecho mucho daño al país, en general. ¿Qué mensaje? La óptica es una persona que ha hecho, que ha tenido un mensaje, es un mensaje malo, pues, para nosotros, ¿no? Si tú quieres cambiar, tú quieres dialogar, por lo menos ten gente a tu lado que te recomiende o que te gerencie las diferentes sectores con una vocación realmente de diálogo. Pero este señor, todo su tiempo, como presidente del Consejo de Ministros, se ha dedicado no solo a criticar a la prensa, al Congreso, por supuesto, a la Iglesia, hasta a los niños, mira ya, eso fue el colmo, ¿no? A las mujeres, en fin. No es una persona que sea un referente justamente de diálogo y lo pone el jefe de gabinete. No es una buena señal para nosotros. Y en ese sentido, congresista, sí, a ver, me queda claro que no se van a reunir con Betsy Chávez por todo lo que he mencionado, pero dado que es una nueva presidenta del Consejo de Ministros, según la Constitución, ella tiene que acudir al Congreso de la República a solicitar la confianza del Pleno. Renovación Popular, o usted, en particular, si es que no se ha decidido, ¿le daría su voto de confianza al gabinete de Betsy Chávez? Mira, por las mismas razones que te acabo de explicar, yo, en forma personal, no. Todavía no le hemos discutido la bancada porque todavía no se da la posibilidad de cuándo va a ser esto, ¿no? Tenemos otros temas por delante antes de la, del pedido de la acción de confianza del gabinete de Chávez. Ahora, lo digo siempre, ¿no? Yo soy enemigo de que se tenga que dar el voto de confianza a un gabinete recién instalado. No me parece a mí que sea lo mejor pensando en democracia, no puede ser que un gabinete, independientemente del nombre del gobierno, venga a estar ahí, a presentar su propio trabajo y de frente pueda ser rechazado sin siquiera haberles dado un tiempo como para que lo pongan en práctica. Me parece que no es lo mejor, ¿no? Ya hay un proyecto caminando en ese sentido, esperemos que pronto lo podamos sacar. Ahora, ahora, en paralelo, en paralelo entiendo a la moción de vacancia contra el presidente, se está acelerando mañana en la Comisión de Constitución el debate para desarrollar la figura de la suspensión del presidente de la República. ¿Esto es realmente viable? Porque uno podría decir, ah, bueno, como quizás no tengan los 87 votos, se van por este camino que entiendo ameritaría o necesitaría solo 66 votos. Es una alternativa, ¿no? Ahora, en la Comisión de Constitución lo que están es viendo cómo se regula esta, o cómo se establece el procedimiento dentro del reglamento del Congreso para, digamos, enmarcar lo que dice el artículo 114, inciso 1. Eso es lo que se está haciendo. Todavía no ha sido aprobado, es indiscutible y eso están justamente dentro de la Comisión de Constitución, ¿no? Pero es peligroso, ¿no? ¿No le parece? Porque, bueno, entendemos la situación actual del presidente y sus investigaciones, pero estamos hablando de hacer un cambio que podría poner a futuros presidentes o presidentas en una situación de muchísima vulnerabilidad, porque con la mitad más uno estás suspendiendo en funciones de un presidente de la República. Bueno, no sería la primera vez, acuérdate, pero bueno, en realidad consigo contigo que es peligroso, por eso la importancia de que se debata y se establezca un procedimiento que no sea una puerta para que cualquier presidente pueda ser suspendido o vacado. Bueno, la vacancia va caminando por el 117, se está cubierta, pero también nos podemos permitir que a través de un documento tan vital para un país y democrático sobre todo que es la Constitución, se pueda generar una suerte de impunidad a un presidente cuando este no solamente es cuestionado, sino que tiene una serie de indicios de delitos graves y tenerlo que blindar entre comillas por buena palabra durante los próximos años de su gobierno que puede generar inclusive que nos arrastre al país o una debacle que nos demore no una sino varias generaciones salir de ello. Sí, claro, entiendo, pero también escuchando a otros congresistas para solo terminar congresista, muchos hablan de que este es el momento de matar o morir en el sentido de que nos van a cerrar el Congreso y que abracarle una vez a Pedro Castillo. ¿Realmente la situación la ve en esos términos tan dramáticos? Mira, no usaría esos términos matar o morir lo que sí yo voy a insistir siempre que estamos en una etapa donde el destino del país se está jugando no es matar o morir a nadie esto es luchar por la libertad que es lo principal del país y ello pasa por en nuestra opinión Bacaración Castillo a toda esta supuesta no, supuesta no de acuerdo a la fiscalía a este grupo delincuencial que está manejando el Ejecutivo con un montón de gente alrededor entonces es la supervivencia del Estado de las libertades eso es lo que estamos jugando en este momento Perfecto Muchísimas gracias como siempre el congresista José Cueto de Renovación Popular que ha anunciado que no se van a reunir con la presidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez que ha anunciado y ha pedido estas reuniones de diálogo con las diferentes bancadas no son los únicos Alianza para el Progreso también ha dicho que no piensan reunirse con ella